Hola Lo único que te puedo decir es que este video es para mi amiga Magaly Ruiz Bueno, espero que lo veas Punto uno lo que te quiero decir Es que a veces no puedo contestar los mensajes Porque tengo que estar algún pato Y si no tengo que estar pendiente no le falte nada Listo. Punto dos Solo quiero decirte que a veces no te puedo Hablar porque estoy ocupada Haciendo cosas y cuidando a mis hijos Porque te acuerdas que te conté Hace poco que había tenido a mi hijo Nahuel Que yo en total Con pato tenemos que cuidar Ocho hijos, no tenemos que cuidar Uno, ocho hijos yo tengo con él Y no podemos estar acá por guiado, de acá para allá Porque me dicen A él no, porque no puede pasar de esto A lo otro, porque no puedo Porque yo no llamo yo, estoy casada Tengo hijos Y voy a estar con pato Y no puedo contestarte los mensajes todos los días El otro día te enojaste el pelo Porque dijiste que ahora contestaba Y después me hiciste a reenujar Es porque tengo que estar con pato Y después me hiciste a reenujar Y después me hiciste a reenujar Y después me hiciste a reenujar